La Biblia La Biblia La Biblia Porque el final se acerca ya De que Jesús levante a su iglesia Yo tengo la certeza que pronto llegará Sobre las nubes vendrá el Rey glorioso Su pueblo jubiloso a él recibirá Porque Jesús a todos premiará A todo aquel que dio su corazón Si tú le amaste siempre con la verdad Allá en el cielo tendrás tu galardo ¿Qué? Que si tú le amaste siempre con la verdad